No hemos perdido el tiempo, sino que estamos recuperando. El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, Leopoldo Zamur, realizó este miércoles una visita al proyecto de la represa El Chaparral, al norte de San Miguel, cuya construcción fue iniciada en el año 2008. Esta presa va a generar 66.4 megas, y es una importante cantidad de energía porque genera energía como para 200.000 familias. Obras complementarias, sociales y ambientales, porque tenemos también la supervisión y el permiso ambiental, igual que CIGED, en el cual tenemos que trabajar y hacer, como dice el presidente, lo más necesario. Aquí nos acompaña también el jefe de la Unidad Ambiental de CEL, que puede dar más ampliaciones sobre todo. También tenemos un vivero, estamos en proyecto de reforestación, son más de 50.000 plantas, y hay toda una zona de varias hectáreas que tienen que ser reforestadas. En eso CEL no ha parado. El titular de la CEL llegó específicamente hasta esta zona para verificar los avances de los estudios geológicos y geotécnicos que se realizan en El Chaparral, donde además puntualizó que el proyecto no está abandonado, pues su construcción continúa. No hemos perdido el tiempo, sino que estamos recuperando un tiempo, tal vez que hubiera sido antes, pero no podemos hablar sobre lo que no se hizo, sino sobre lo que estamos haciendo. CEL ha continuado con todas las operaciones que le corresponde hacer, porque sabemos que el proyecto va a llegar al final, ¿verdad? Entonces, eso para que les quede claro, el embalse sigue siendo y manteniéndose en las mismas dimensiones que fue planificado. La construcción de la represa El Chaparral inició en el año 2008 sobre las aguas del río Torola, y se espera que al finalizar sus trabajos esta pueda abastecer de energía eléctrica a más de 200.000 hogares salvadoreños. Armando Reyes, Sol TV Noticias. Armando Reyes, Sol TV Noticias. Armando Reyes, Sol TV Noticias. Gracias por ver el video.